hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí lo he estado pensando y creo que voy a cambiar como quedan todavía cuatro pensar quedan cuatro o cinco agujeros pero quedan cuatro todavía creo que voy a voy a sacar estas dos máquinas y voy a hacerlo con la giratoria grande la mano la de ruedas y el dumper sí porque es que no voy a terminar nunca con esta máquina para sacar esto la pala la palada ya la dejo dentro del agujero y ahora vendré con el otro camión y la otra máquina y creo que iremos más rápido pero ya cuando me salga un trabajo para estas máquinas ya las usaré porque si no le digo yo que no voy a terminar nunca en serio vale sacar voy a sacar la máquina una pala muy chiquitina esta y es que he tardado mucho en hacer un agujero incluso más hasta el depósito y todo tío no 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 sale a cuenta van a hacer una sanjita chiquitina o cosas así en sí pero está bien está chula pero que no que voy a tardar mucho sabiendo que tengo una máquina que lo pueda hacer en poco tiempo lo digo yo que está ya la usaré si hace falta la usar y fuera de cámara ya la miraré de jugar con ella pero ahora no también está mirando otros joysticks estoy por comprarme un nuestro master en un pack de dúos estoy viendo que estos me están dando muchos problemas aparte de que me dan problemas se quedan activados solos bueno se suben solos y supongo que unos nuevos como esos no me darán esos problemas en su sitio vale estoy por encerrarla y quiero más seguro no me deja salir no me deja salir ahora sí vale cogemos esta estaríamos más rápido hombre y esperemos que funcione bien veis tengo problemas con estos joysticks estoy por cambiarlos no se mueve nada no vamos vale ya no me acordaba que tenía los botones espero poder si paso por ahí no creo con este iremos más rápido hombre está un par de parada y lo tiene hecho si no no voy a estar un capítulo entero solo para hacer seis agujeros y no vale la pena hombre si puedo avanzar trabajo lo hago meter el primero aquí lo que sí que tengo que tener cuidado porque creo que todavía no funciona el brazo articulado la quinta botella y voy a tener que mirar de y acercarme y ponerme justito a ver claro es que no puedo probarla es verdad tengo que ala me equivoca de botón hago en todo ya me equivoca de botón desde apretar el de abajo y el de arriba joe yo hago esto para no perder tiempo y mira ay señor a ver ahora si no me equivoco de botón a ver a ver es este vale ahora si a ver si va bien el brazo ahora no 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 va bien no no va a golpes todavía veis me he quedado corto me he quedado corto no sabía sabía que me iba a quedar corto esperad un momento por favor vale ahora si me han llamado no me acordaba ponerlo en silencio este trozo lo tendría que cortar bueno vamos a probar ahora vale ahora si veis con este hago más trabajo hombre ponemos el dumper es que voy a tirar las tierras allí creo que al final me voy a comprar esos esos justices creo que al final si me los voy a comprar y si me los compro espero que vayan bien a ver si puedo entrar bien si tengo un problema si veis sabía yo que podía entrar uff se le ha ido se ha ido para el lado uff como no le tocaba dos ruedas de atrás ahí mismo no tanto bueno si que si no no llego vale ahí vale va ahora si no aprovecho las tierras y vamos y vamos más rápido también más que nada es porque vamos más rápido con esta ay tengo que echar la tierra y va y va a buscar otra palada venga para girar este día que me he puesto al revés voy a subir un poco la cámara ahora vale es que son creo que son cuatro agujeros más hemos tardado mucho en hacer dos así que prefiero hacerlo con esta con esta sé que llevo más rápido qué no ya no 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 a ver como va esto lo que no me gusta es que se le vea la mano agarrando el volante es la única máquina creo creo que es la única máquina en todo el juego que no cambia la mano en los mandos cuando está trabajando creo y no me ha gustado que hagan esto con lo que me gusta esta máquina me la dejan ahí ni siquiera se mueve la mano desde fuera creo que si se ve como las mueve vamos a mirarlo a ver si se mueven las manos no tiene la mano en el volante si lo veis tengo que cambiar de yo estos van solos se quedan atascados y no van bien no me gusta que hayan hecho esto con esto todas las demás están con las manos en los mandos cuando están excavando y si están conduciendo tienen las manos en el volante y en esta tienen que hacer este y es una máquina que voy a usar bastante yo que me gusta esta máquina a mi lástima lo del brazo bueno es como si fuese rigido bueno el brazo entero el brazo bueno que no es articulado no tocar el brazo y dejarlo como está y hacerlo como si fuese un brazo normal en vez de articulado se ha quedado un bulto si no paro de quitar como es que no lo entiendo ya tendría que haber terminado ¿no? de quitar aquí es que ya era ya está ya ha llegado a la piedra eso que os digo mirad lo rápido que iba a hacer el agujero con esta y aún estaría yo por el 15 el 16% con la otra con esta ya casi he hecho medio agujeo medio pozo estaba muy bien hombre lástima que se la haya jodido la pintar botella tío a ver si no baja ¿no? no ni sube ni baja no no hace nada hostia siempre lo he hecho afuera ¿no? no lo veo bien desde aquí 44 medio camión cada agujero se da medio camión ya verás ¿sí? casi casi es medio camión ¿eh? pero ya se ve la forma y todo cuadrado es casi medio camión de tierra ¿eh? vale 45 ahora quitaré un poco del medio y no sé si mover la máquina y ponerla en el otro lado que la tendría que haber puesto de lado en vez de así que la tendría que hacer maniobras a ver si puedo coger otra 46 vale ya este vamos a ver si podemos quitar de en medio y después la otra pared ir a hacerla no me va a salir no me va a quedar bien tengo que moverla tendría que haberla puesto con las ruedas al revés lo que pasa es que claro es o al medio ponerla al medio y hacer el agujero entero me llamo que se ha ido bien al medio voy a tirar la tierra adelante para poder mover el camión porque también tengo que mover la máquina y así me da bien 60 estoy que no sé qué hacer si comprarme los joysticks o no estoy con eso en la cabeza sé que irían bien estoy seguro que no tienen zona muerta es decir que no se moverían solos porque serían primero joysticks nuevos y segundo de calidad y además no son baratos pero es que no sé qué hacer había pensado de esperarme a Reyes como si fuese mi auto regalo pero no sé me estoy comiendo mucho y además lo estoy tirando todo aquí a la izquierda no sé por qué cojo esa y muevo el camión un poco y con la pala cogeré aquello que he echado allí con el dumper también vale cogeré un par más del otro lado y 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 Ahora sí, podía extender el brazo, estirarlo bien, pero como no puedo estirarlo... Vale, voy a moverla, así puedo empujar la tierra, no creo que me deje ir, no, no deja, no deja hacer eso, vale, tendré que mover el camión para adelante, si no, no voy a poder manioblar, no se mueve nada, vale, voy a mover el camión, voy a tirar un poco para adelante, para llenar aquí detrás, y ya está, aquí va, y la próxima vez ya pongo la máquina así, así otra vez, para no tener que estar, ahora tengo que hacer maniobras, sin cambio, si me hubiese puesto ya atravesado, no tendría que estar haciendo esto, Claro, el problema está en que no puedo calcular la distancia con esta máquina, porque no puedo usarla con el brazo, no puedo, ahora por ejemplo, me iría bien moverla para poder encarar la pala, pero como sé que no puedo moverla, pues tengo que mirarlo, hacerlo a ojo, es la pena de esta máquina, la cadena sí, que puedes moverla, antes no, en el 15 no, pero ahora sí, a ver si me entra así, para el otro agujero, cuando haga el otro, estoy muy lejos, estoy muy lejos, Estoy tirando para atrás y me va para adelante, frena, ¿dónde vas? Ahora sí, vale, ahora sí, estoy tirando para adelante, no estoy tirando para atrás, vale, frena aquí, aquí, vale, a ver, Uy, aún me tendría que haber tirado más para adelante, sí, bueno, es igual, ya está bien, aquí va, ya va bien, ya, ¿Llegaré? ¿Llegaré o no? Sí, 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 además es un 25%, son 4 o 5 para la mano, 4 o 5 no, pero es poquito lo que hay que coger ahora, y en el próximo agujero sí que me pondré así de lado, y así solo tengo que ir para adelante y para atrás y ya está, y si no, en el medio, dentro de cara me pongo en el medio y ya está, es que va muy bien esta máquina, yo voy a mirar si puedo buscarme una de verdad de estas, y ir a hacer hoyos, a gastar gasoil. Un camión, ¿eh? Un agujero, un camión, joder, sí, ya se ve que es un camión, en el otro agujero ya se ve la profundidad y todo, y sí, es un camión, más o menos, un poquito menos de un camión, noventa, noventa, estoy por comprarme la boca también, pero simplemente por comprarla y ver cómo es, cómo trabaja, y estaba pensando de coger la tierra, aquella que echaba allí, con la boca, pero después he pensado, y cómo la cargo en el camión, si no llega, si hubiese sido el pequeño, el rojo, sí, pero esta no, la boca no llega a cargar este camión, incluso no sé si cargaría el man, el chiquitito, veintiséis, cojo un par de paladas en el centro, y creo que ya estaremos, lo que digo, esta es más rápida, hombre, esta, yo quería coger la guáquer esa, porque tengo que usarla, es que si no, no voy a terminar nunca, hostia, podría haber llenado bien la pala, no estaba llena, a ver si veo mejor así, porque es que, no voy bien la distancia, vale, ya puedo sacar la máquina, vamos a por el otro agujero, primero iremos a llevar el camión, vamos, es que no sé, después que hago con estos joysticks, los tiro, es que van bien, pero a veces me dan problemas, no ves que ahora no se mueve nada, ahora va bien, ahora van bien, no, no van bien, algo ha pasado, y, y por culpa de esto, se me va, ahora ya tengo buguea la máquina, y aquí no, ¿veis? bloqueadas, ¿por qué? voy a hacerlo con el menú, lo estoy seguro, mira, no para de decirme eso, algo está pasando aquí, botón, a ver si se ha quedado cogido el botón, estoy por cambiarme los joysticks, ya digo yo que estos joysticks, no, son joysticks baratos, y me parece que no van muy bien, por aquí no paso con el camión, ¿no? bueno, voy a probarlo, a ver, a ver la máquina, la dejo, la voy a dejar aquí, vale, voy a sacar el dumper, vale, voy a cargar esta tierra que hay aquí, con la pala, no, fuera de la carretera, mira mejor aquí, vale, creo que aquí, puedo cargarla, tengo que ir con cuidado, que no coja más de la cuenta, ahora, porque si no, malo, es verdad, que esta máquina va con joystick, ya no me acordaba, ¿sabías eso? Gracias. Vale, a ver si entrar en estas dos paladas. Si no, cojo una y después otra. ¿Tengo que hacer cuatro agujeros? Es como va bien dejar las máquinas en las obras. Hasta que no acabas, no tienes que llevártelas. Quería ver la retro, porque la retro no clava pala, porque la pone plana y no clava. Y queda a nivel la pala. Gracias. 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 Tía, esto no es realista, que haya un bache que haga eso, no es realista eso, un bache como ese no hace botar una máquina sin, es como cuando estaba aplanando el otro lado para entrar con la cuba, hay que ir a poco a poco por lo que veo, no se puede correr, un poquito más, ahora poco a poco, no voy a hacer que pegue otro bote, joder, joder, madre mía que bestia, va, ya está, esto ya lo dejamos aquí, y cuando hagamos el otro agujero quitamos lo que falta, si no, mira, entraré, ya la dejo preparada de culo, vale, voy hecho agujero, bueno, es igual, venga, voy a llevar este camión, voy a llenarlo, y esto ya lo he hecho, de encima cuando acabe, igual, igual, hostia, podría haberlo echado, y así no tengo que volver, sí, sí, lo he hecho ahora, igual una vez pase del nivel, ya se nivela solo todo, incluso pisando yo ahora, piso y se nivela, ay, pero que hago, si esto va con joystick, nunca me acuerdo, vale, ya está, vale, ya está, vale, ahí, es que no, ahora no se mueven, hay momentos que se mueven, otros que no se mueven, yo ya no sé qué pensar, si cambiármelos, no cambiármelos, van bien, los joystick van bien, voy a poner la máquina bien, voy a hacer el agujero y así ya, después voy a llevar el camión, y no tengo que estar bajando en medio del camión y subiendo después, primero hago esto, frena, 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 es como el DAF de hormigón, frena cuando le da la real gana, no tengo que meterme más, no tengo que meterme más, se mueve ahora, yo creo que antes estaba la pata bloqueada, porque estaba tocando ahí, en el hormigón este, y aquí la tierra, y puede ser que eso no pueda hacerlo, bueno, pues entonces hago esto, lo pongo aquí, vale, la pongo que no toque hormigón y que solo toque tierra, tira para atrás, pero por qué no tira para atrás, si estoy dando gas, veis, no se mueve, tío, joder, macho, madre mía, esto es una máquina de verdad, no lo hace, ahora, esperemos que no se desmonte, sí, está bugueada, está bugueada, me cago en el copón, y una forma de arreglarla era metiéndola en el garaje y sacándola, a ver si haciendo esto, empresa, frota, está bugueada, hija de su madre, tengo que salir de la máquina, si no, tendré que hacerlo con una chiquitina, de hecho, que parió la máquina, de verdad, eh, ya he descubierto que tiene que estar plana, y si toca tierra, tiene que ser tierra, si toca hormigón, tiene que ser hormigón, voy a llevar el camión y después la saco, voy a llevar el camión, va, después ya la saco y la vuelvo a meter, dejaremos que se vaya arreglando, si no, cojo la walker esta, y ahora voy a pasar por allí, voy a mirar a ver si los coches saltan o no, o la carretera, no va cargado, aún le quedaba algo, a ver si han metido mano o no, si veo que saltan los coches, es que todavía no lo han arreglado, no sé, lo veo todo, está un poco diferente, dónde están, un poco, este está en verde, vale, estaban aquí, no, si, 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 que saltan, si, tiran para atrás, antes he pegado en los botes, va, está en verde, mira, hay más obras, no sé, que tendremos que hacer aquí, pero que hay casetas, vallas, hay de todo, así que seguro que se tendrá que hacer algo, que yo no entiendo el pájaro este, que debe estar dentro del camión, que está sonando todo el rato, o debe ser un pájaro enorme, de esos que, así, me daba para, no, no llego, no, si, si que llevo leches, pensaba que era la valla, es un coche eso, este si que lo puedo adelantar, no hay trailers, no hay ningún trailer, ni en el juego, que tú puedas comprar, si, bueno, si, los, las góndolas y el remolque para llevar, las cargas, vale, 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 si, pero digo, de, de, de lo que es, de, como se dice, coño, de, si, hombre, los que circulan, joder, tengo una punta de la lengua, bueno, ya me entendéis, que eso, son todo camiones rígidos, no hay ningún trailer, inteligencia artificial, coño, bueno, la, si, esto, el coche este, no hay ni un trailer, todos son, es que, los trailers deben ser complicados, de poner en un juego, creo que no he visto nunca un juego con trailers, bueno, el solo, si, no es el otro, el Euro Truck es el único que tiene trailers, y el American Truck, pero, los demás juegos, no sé si he visto ningún juego, con trailers, siempre son camiones rígidos, vamos a echarlo aquí, a ver que me dan, siempre voy a la rejilla, voy a echarlo aquí, como tiene grava, la aprovechen para hacer hormigón, ¿qué ha pasado? ¿veis? se queda atascado este mando, vale, a ver cuánto me dan, 7.800, también pagan bien ahí, estaba lleno, ¿veis? este sí que frena, este sí que frena, el otro no, el otro Dubs Cuba no, ¿y este qué? también se queda colar, ¿veis? este sí que ha pegado una buena derrapa, pero el Dubs, la Cuba no, la Cuba, uff, necesita de metros para frenar, madre mía, con este sí que puedes controlar la frenada, vamos a sacar, ostras, no se ha parado, qué raro, pensaba que se iba a parar el juego, voy a frenar por si acaso, que no quiero repetir esto, a ver si se guarda, no se guarda la partida, no sé qué ha hecho ahora, no se ha parado el juego, pero me ha pegado un latigazo, que flipas, tío, ya me esperaba, ya me esperaba tener que cortar el vídeo, y volver a hacer lo de siempre, no fastidies, pues si estaba por la mitad, ¿en serio? ¿otra vez? pues si estaba, yo lo he cogido que estaba, que tenía más de un cuarto, madre mía, sí que gasta gasolina, bueno, pues habrá que ir a la gasolinera, tengo que ir por narices, para hacerle aquello de pasar de nivel, de la M a la G, ahora, así le doy tiempo también a la máquina, que se vaya arreglando 11 minutos, para que esté enterita, y espero que no siga buggear, si no tendremos que seguir, con el dumper pequeño, no, con, bueno, con el camión también, con la máquina pequeña, también se puede hacer con esta, sí, con la Waker, también puede cargar este, estoy por hacerlo con la Waker, sí, yo, bueno, voy a teletransportar la giratoria, como si no la hubiese, teletransportado, es decir, como si no la hubiese llevado al taller, si veo que sigue buggear, es decir, que sigue partiéndose por la mitad, la dejaré en el taller, y, creo que hasta que no vuelva a reiniciar el juego, no se arreglará, ya cogeré la pequeña, y acabaré los agujeros con la pequeña, ahora son 3 agujeros, en vez de 4, al menos se podía hacer un agujero, y ahora ya tengo comprobado, que esa máquina, no puedes poner, las patas y la rueda, hay, la pata y el bulldozer, o la cuchilla, en diferentes niveles, ya lo dije una vez, y lo he vuelto a hacer, esta vez lo he puesto en tierra, y un poco más alto, con hormigón, y creo que ha sido eso, lo que ha hecho, que la máquina, no vaya bien, y este se me ha formado, ah, para que no me lo iba a colar, a ver, primero repostar, y después reparar, que siempre digo, que tendrían que haber hecho, la R de repostar, y la T de taller, no sé si es más lógico, pero bueno, déjame ir a ver aquello, a ver si ahora, cuánto me falta, para pasar de nivel, estoy a 84, 68, solo tendré que arreglar, dentro de poco, ya repostar en casa, pero claro, es que si repuesto en casa, ya quedan reparadas, las máquinas, bueno, tendré que seguir repostando, aunque no, ya esté al 100%, y me queda, bueno, tendré que seguir repostando, hasta que queden, las dos barras llenas, sí, porque si encierro la máquina, o el, o lo que sea, voy a hacer una cosa, se mueven, se mueven, se mueven, se han movido, pero por qué no se mueven ahora, qué ha pasado, qué ha pasado, está en verde, 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 venga, que llegamos, anda que no, en ámbar, ala, mira que bien, mira que bien, otro lativazo, y no ha guardado, ha hecho el lativazo, por sí mismo, y que conste, que no tengo, absolutamente nada abierto, eh, yo no sé, si todos estos lativazos, y todos estos problemas, que está dando el juego ahora, quizás es porque están, actualizando, metiendo actualizaciones, y por eso está haciendo este tipo de cosas, porque, cada día lo veo como un poquito más diferente el juego, más, antes lo veía como más punteado, los gráficos, más, más adenoso, y ahora pues lo veo como más definido, mejor, voy a dejar el camión, voy a dar la vuelta a la estación, y así, como he dicho, le vamos a dar tiempo a la otra, para que se reposte y se arregle, vale, ahora dejaré el camión aquí, y voy a mirar, a ver si la giratoya va bien ahora, esperemos que así, esperemos que no esté bugueada, ahora vamos a probarla, a ver qué hace, vale, no está bugueada, podemos trabajar, no es la única forma que he descubierto, para poder hacerlo, porque si no, viaje rápido, a ver cuánto me cobran, por el viaje rápido, 200 euros, bueno, es como si no lo hubiésemos guardado, yo lo he hecho esto, porque estaba bugueada, se estaba partiendo por la mitad, y el otro día lo probé, también me pasó lo mismo, y dije, anda, mira, si la meto en el taller, se arregla, se arregla, y lo que voy a hacer, es entrar de cara, la dejo en el medio, porque creo que así irá mejor, es que yo creo que es, porque he pisado el hormigón con la pala, con la cuchilla, a poner la cuchilla aquí, en este lado, encima, y después, no, pero ha sido en el otro hoyo, ha sido en este, creo, a ponerla en un nivel diferente, veis que aquí es más alto que aquí, yo creo que esta máquina, no se puede poner en desniveles, no le gustan los desniveles, aquí mismo va, y ya hago el agujero así, y ya no la muevo más, sin de lado, aunque no me gusta, pero bueno, me gusta meterme en una esquina, después en la otra, pero bueno, si hay que hacerlo así, se hace así, así, como digo yo, así, vamos a dejarlo ahí, y a ver si puedo acabar los dos agujeros, antes de parar el vídeo, es que estoy, puedo probar, a ver si, está, en el bolquete, si estoy, este mando me está dando mucho, veis, creo que, que voy a comprarme esos joysticks, eh, sí, porque quizás también, sea por culpa de los joysticks, que me esté pasando todo esto, y estos, mira, los dejaré por si alguna vez, me hacen falta, no sé si puedo, no la pego mucho, que después me tocará el culo, creo que eso le sale el culo un poco, a ver si me toca el culo ahora, es que como no puedo estirar la quinta botella, el brazo articulado, porque está jodida, se ha roto el brazo, a ver, ahí, ahí que me he enganchado, a ver, a ver, a ver, si pasamos bien, si no, justo, pero sí, vale, vamos a meternos dentro, que me gusta más, veis, se mueve solo, que puede ser que se haya bogeado la máquina, porque se estaba moviendo el brazo también, esta es más rápida, hombre, con esta hago más trabajo, la otra, va bien, pero, es que para hacer un agujero, una hora casi estuve, en cambio esta es un cuarto de hora por ahí, queda un poco corto, tendría que haberme acercado más, es un cuarto de hora, y luego estoy llevando a Woods, Mientras no le pase nada más a la máquina Yo contento Gracias por ver el video Vamos primero a hacer este Después iremos por el otro Y después en el centro Aunque me coma, me da igual Es que es la única manera de dejarlo bien Ay, que no ha vaciado todo Qué rabia me da ver la mano ahí No mueve el volante, no mueve la mano Muy mal, muy mal Es la máquina más chula Y la dejan así Todo lo demás mueve las manos Al menos que hubiesen dejado O las dos manos en el volante O en los mandos Yo creo que hubiese sido mejor que hubiese quedado en los mandos A ver, cuando conduces dentro de la cabina Ni siquiera te das cuenta Ni te fijas en las manos en el volante Pero En los mandos es otra historia Tendrían que haberlo dejado los dos mandos Hay las dos manos en los mandos Es que tampoco mueve ni el volante Cuando conduces con ella Eso digo que es muy mal Todas se mueven las palancas El volante Y esta es la única que no lo hace No sé por qué han hecho esto No entiendo Podían haber hecho como todas Quizás deben pensar Que debe ser la máquina Que menos se va a utilizar En el juego Está la de cadenas Y está la otra pequeña No me fijé en la liebre Si también Lo han hecho así Creo que sí Creo que sí La liebre me parece que también está así Con una mano en el volante Y otra en la palanca Sí, sí Las dos creo que están igual Esto vamos a ir a por la mitad Y esta vez voy a llenar los camiones Es decir, voy a hacer mitad y mitad Y con los dos hoyos Tengo que llenar el camión Y si queda más lleno de la cuenta Pues mira Pero esta vez no lo voy a llevar Me he cogido todo Bueno, ahora me voy al otro lado Ya repasaremos después Es que estaba al 57 Y me ha bajado el 56 Voy a coger otra Aquí No, no Ahora no cambia El 57 Lo siento Gracias. Voy a subir la cámara que mira mejor así. Este cañón lo voy a llenar, este agujero lo lleno de alante, el cañón, veis, no me deja vaciar porque ya toca, y el otro lo vaciaré atrás, ahí lo vaciaré, lo llenaré por atrás, es decir, este la cabina, tocando la cabina, el otro ya lo dejaré más retirado para poder llenarle el culo, creo que mira bien así, debe estar todo en morro, seguro que vamos a mirarlo, veis, está lleno de lo que es el lado de la cabina, pero aún le queda para llenar el agujero de atrás, y ese será, hostia, pues me quedan dos agujeros más, no había caído que son dos más, no uno, es que queda otro, quedan dos. Entonces no me voy a entrar, tendré que hacer un camión y medio, ahora un agujero y medio, y después otro agujero y medio, no, no, porque son dos, y aún me queda medio camión, me falta, llenaré medio camión solo, con uno, bueno, no pasa nada, me queda un poco corto, tenía que haberme acercado más, voy a ver si puedo estirar un poco más el brazo, lo he bajado un poco, vale, veis, esta, esta sí que me deja, esta me deja poner casi la pala a la pana y recogiendo. En cambio la pequeña, o es hacer agujero, o con las puedo estirar, veis, esta sí que me deja hacer esto, mirad, veis, con esta sí, pero con la pequeña no puedo hacer esto. O hago agujero directamente y clavo uña, o con las uñas voy tirando para mí, y después coger, pero lo que hago con esta no me deja. ¿Cuánto estoy? 93%, ya está, casi, aquí, mira, aquí, aquí es donde, aquí es donde está el punto problemático, 26, todavía está en 96, lo que haré es dejar el camión, por si hace falta tierra o algo, lo que cargue con el agujero ese, un agujero sí que no voy a poder, no voy a ver, está pasando igual que los cimientos, ala, otra vez de noche, pues ya sé que le pasa a esta máquina, por qué se bogea, porque no puede estar en diferentes niveles, es decir, tiene que estar plana para trabajar con ella, tiene que estar totalmente plana, y además tocando, digamos que ya habéis visto que la he puesto encima del bordillo ese de hormigón y se ha bogeado, yo pensaba que era de los justice, pero no, no, es porque tiene que estar plana en el suelo, o tocar el mismo material, no sé si es porque tiene que estar tocando tierra y tierra o, no sé, pero me he dado cuenta de que siempre que está un poco inclinada, se bogea, no, todavía no, casi está el cañón lleno, voy a tener que subir el brazo, no sube, no sube, no sube, va, sube, 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 no sube el brazo, ahora, 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 no sube, no sube, no sube, cago en el copón, ¿no? Joder, vaya cagada que he hecho ahora, aquí hay un poco en este, en este rincón, esto sabía yo, que en ese rincón lo veía muy lleno, voy a hacer aquí, vale, anda, esta vez no me la he marcado sin sacar la máquina, pero tengo que sacarla por narices, vale, si se mueve, no se mueve, no, vale, voy a sacar el camión y voy a tirarlo para adelante y lo acabaré de cargar, y como queda un agujero, queda este y otro, haré medio agujero de este y un y medio de, es decir, medio de este, la mitad de este en el otro camión, y bueno, ya me entendéis, no más, un poco más, un poco más, sí, porque hay que cargar el culo, yo creo que aquí estará bien, creo, eh, si no ya lo muevo, o sea, ahora cargo la mitad de este agujero, lo llevo, cargo la otra mitad, en el camión, y así hago dos camiones enteros, vale, es plena, uy, me parece que me ha dejado demasiado con el camión, va, aquí mismo, voy a tener que acercar el camión, ya lo veo, vale, a ver si llego, y si no, tengo que acercarlo, está muy lejos, vale, qué hago, me compro los joysticks, no los compro, después tengo que hacer una nueva plataforma, porque será pequeña, estos me van bien, porque tiene este agujero, esto es un papelito que tengo, esto tiene el agujero donde pongo el cambio de marchas, y veis que tiene la misma forma, incluso se agarra, y se agarra aquí, con esto de aquí, y me van de coña estos, pero es que, veo que tienen problemas, que no, no son muy finos, un poco más, no, 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 tanto no aquí, ahora, y si cambio, pues tendré que hacer una base más grande, porque son un poco más grandes, deben ser así, es que me tocará aquí, me saldrá esto, uf, son grandes esos, un poco más grandes, sí que lo son, pero es que, sabes aquello es como un niño pequeño, con zapatos nuevos, que quiero eso, se me ha metido en la cabeza, y quiero esos joysticks, los quiero, los quiero, los quiero, no son los mejores que hay en el mercado, pero son True Master, no me acuerdo como son, que eran T1600, creo que eran una cosa así, no me acuerdo, hago el medio agujero de este, el 50%, después hago el otro 50% con el otro camión, y el agujero entero, y seguro que me llenará dos camiones así, es decir, este y otro, otro camión, que manía, mira para arriba el techo, que hay, me gustaría poder poner la cámara como en el farming, que la tengo en, en la cruzeta, y la puedo mover mientras trabajo, pero mira, hacerlo, me parece que no se puede en este juego, y todavía me queda otro, ya llevamos una hora, de vídeo, y todavía me queda otro, cualquiera está ya sacando de aquí, sacando de allí, para ir a buscar el 100%, y yo como me gusta tomármelo todo en serio, y además este juego, que es, está, está muy bien, muy bien ambientado, no es del todo realista, tengo que decirlo, pero hostia, joder, lo han dejado de cojones, tengo que reconocer que, se han lucido esta vez, lo han hecho muy bien, movimientos, es un poco lenta esta máquina, la giratoria de cadenas es rápida, más que esto, pero incluso sigue siendo lenta, las máquinas de verdad, son un poco más rápidas, esta es como si tuviera el turbo, un poquito jodido, estuve llevando una, una Itachi, una, creo que era una 32, si, una, una 32 creo que era, 32 toneladas, que se le jodió el turbo, iba sin de lenta, y eso que era rápida, antes de, de joderse el turbo, o el intercóler, ahora no me acuerdo que le pasó, iba muy lenta, y me desquiciaba, de lo lenta que era, menos mal, que estábamos cargando piedra, en un sitio, que no venía nadie a verme, porque si no, me hubiesen llamado la atención, un poco más lenta que esta era, ya cuando arreglaron, el fallo que tenía, no sé si era el turbo, o el intercóler, ya después volvió a volar esa máquina, pero estuve pocos días con ella, o sea que, el chaval que trabajaba con ella, se fue, a otra empresa, yo, yo estaba con otra máquina, y tenían que hacer esa obra, y como no tenía maquinista, me cogió a mí, bueno, me cogió, me hizo ir, y yo estaba con la otra, en otro sitio, pero como no corría prisa, pues, me cambió de máquina, y de trabajo, a giro de una giratoria, es mucho más rápido, que esto, y ese ruido que hace, uuuh, uuuh, eso no lo hace una máquina, ya os digo yo, que no lo hace, eso, uuuh, uuuh, no lo hace, el guii, ese sí, porque es el hidráulico que corre, uuuh, 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 eso no, no, yo que sepa, quizás las máquinas de ahora, sí que lo hagan, pero, yo nunca lo he oído en una máquina, al menos yo, si otro lo ha oído, mira, pero yo no lo he oído, nunca sé, uuuh, uuuh, va, dejamos esto, y voy a llevar el camión, que debe estar lleno, he dicho que cogía solo el 50%, vale, pero está chula, no me digas que no, y además es una cat, una cat herpillar, tío, una 318, 18 toneladas, serie 3, 18 toneladas, M, y F, F, bueno, es, W tendría que ser, pues normalmente, cuando ponen que es neumática, es W, y si es de cadena, creo que es L, creo que es la L, si es una máquina de cadenas, LC, si es verdad, a ver cómo está, aún le falta algo, aún le falta algo, lo voy a acabar de llenar, y si el otro no queda lleno, pues mira, mala suerte, lo voy a acabar de llenar este, va, es que quiero tirarlo allí, en aquello verde, para ver qué me dan, porque hace unos días, lo tiré allí, al lado del hormigón, donde hacen el hormigón, y no me dieron el dinero, que me dan la rejilla, pero yo no me acuerdo, si estaba lleno el camión, quiero dejarlo bien lleno, para ver si, si me dan lo mismo, que en la rejilla, o menos, como si se quejara, por algún motivo, la máquina, tío, vamos a jugar desde fuera, que se vea, pero que no pueda verlo bien, que si no, ay señor, que mal, que quedo llenarla, también del centro, que quede bien llena, pero es que después estoy pensando, pero por qué quieres hacer eso, si después se te va a caer todo por el camino, si esto no ha quedado llena, no ha quedado llena esta palabra, lo que si que tendrían que mirar de arreglar, no es que me moleste mucho, pero si que no lo veo muy bien, lo veo un poco feo, es el que se caiga el material a través de la caja, ya sé que quizás es algo que sea difícil de quitar, o incluso imposible, eso que sale por los lados, es algo que el primer día que lo vi y pensé, ostras, esto se lo quitan mejor, que caiga de arriba vale, pero que caiga de los laterales, un poquito feo, pero bueno, no me quejo, no me quiero quejar, me quejo siempre, yo soy de una persona de quejarse, lo tengo que decir, me estoy quejando todo el día por todo, hasta cuando voy a mear, me quejo, pero incluso durmiendo me estoy quejando, como lo han dicho algunas chicas, estás todo el día con el quejido encima, así, toda la noche ahí quejándote, yo de qué, yo no sé, pero te estás quejando, me quejo mucho, pero me encanta este juego, me encanta, está chulo de narices, tío, sigue habiendo esos 8, 88, a ver, vamos a mirar bien el agujero, que ya verás como es la misma esquina, de la otra vez, vamos a hacer esta esquina, que estoy convencido que aquí hay, al menos un 1%, al menos, no, se ha quedado otra vez, menos todavía ahí, con 86, de 80, he perdido un 2%, joder, he hecho caer tierra del borde, claro, he comido demasiado, ahora, ahora sí que va lleno, ahora sí que va lleno el cañón, 90, 92, aquí seguro que también hay al menos un 1% en esta esquina, a ver, no llego bien, pero no, lógico, en la vida real, hubiese hecho pared y pared, Es decir, hubiese puesto la máquina en un lado, hubiese hecho una pared, hubiese comido la mitad y después hubiese ido al otro lado y hubiese puesto la pala recta con la pared y lo hubiese hecho como lo he hecho con la pequeña y es la primera vez que lo he hecho con esta. Pero ya habéis visto que no puedo. Si la pongo encima del hormigón para poder hacer la pared recta, pues... Además prefiero hacerlo así, no vaya a ser que se vuelva a budear y me quede tirado. Después tengo que hacerlo con la pequeña y me tiro una semana para hacer un agujero. Estaba muy bien, me encanta esta máquina. La grande, solo la aprobó en Estados Unidos y además no la mía, era alquilada. La dejé seca aquella, la dejé seca y de mantenimiento. He hecho una mierda, la devolví que bueno, no sé cómo no me dijeron nada. Porque es que la dejé, es que ya estaba respirando la máquina. Con el ruido de cuando chupa mierda del depósito y está sin gas hoy, pues igual. Venga, 99% y 100%. Venga, ya está, ya podemos sacar el camión, vamos a vaciarlo. Hacemos el otro agujero y lo dejamos, ya pasa de una hora y cuarto. Vamos a ver, que no se mueva nada, que no tengo ganas de decir que son los mandos que me boguea la máquina. Vamos a sacar el camión. Sacamos el camión, lo retiramos primero, lo dejamos ahí y después dejo la máquina preparada para cuando venga. Y esta vez tendría que poner el camión de lado. No está lleno del todo, ¿eh? No, no me quedaba algo. Vale. ¿Dónde estoy? No, digo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estoy mirando yo ahora? Tendría que tirar más. Este agujero no puedo hacerlo con esta. No puedo meter esta máquina aquí. Ya verás cómo se boguea. No puedo, no puedo hacerlo con esta máquina. Ya verás, no me va a dejar. Tendría que hacerlo con la pequeña, ¿eh? No veo venir. Voy a probar a ver qué pasa. Y si veo que se parte, ya veo que aquí no podré meter la máquina. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tira para adelante. Hostia, pero es que no tira para adelante. Le estoy dando gas ahora. No. No va a coger él. Me va a decir que era nadie de la China. Estoy dando gas, ¿eh? Nada demasiado. Ahí. Me dirá que no. A ver. No se parte, no pasa. ¿Veis? Ya sabía yo que me iba a decir que no. Si la pongo un poco más centrada. Digo yo, esta máquina tiene que estar recta y plana. A ver, aquí. Un poco más. Un poco más. Voy a tener que hacerlo con la pequeña. ¿Veis? Tiene que estar recta y plana. Y me salgo. Porque si no, se pone a rascar por todas partes. A los agujeros, todo lo que pilla. Vale. Ya la habéis visto. Esta máquina necesita estar a nivel. Si la dejas a desnivel, ya hace lo que hace, ¿veis? No puede, no puede trabajar desnivelada. Tiene que estar a nivel. Entonces, este agujero tengo que hacerlo con la pequeña. Vale. Pues voy a encerrar esta. Porque veo que no puedo trabajar con ella. Supongo que si saben esto los desarrolladores, que creo que sí que lo habrán visto, quizás con el tiempo se solucione el tema y podamos meterla en cualquier parte. Pero lo dudo mucho porque, como tiene que apoyar todas las ruedas, y tiene que apoyar las piedras, las patas y el bulldozer, tiene que estar las dos patas y el bulldozer, pues, apoyados. Y si no tiene un... No, es que no. Yo lo entiendo. Entiendo que haga eso. Lo entiendo. Voy a coger la pequeña. Con esta me voy a tirar un año. Bueno, así que lo que voy a hacer es dejar este vídeo aquí, porque si no se va a alargar mucho. Y ya, hostia, es verdad que esto gira así. Y ya en el próximo vídeo, pues, haremos el agujero. Lo más seguro que estaré todo el vídeo para hacer el agujero, pero bueno. Yo cuando he visto que había ese desnivel ahí, ya me he dicho no. O sea, no voy a poder hacer el agujero ahí. Estoy mirando a ver si la podía poner en el otro lado, pero no. No había forma de hacerlo con esa. Podría ponerla aquí en las vías. Me dejaría poner la cata aquí en las vías. Aquí. No, va. Vamos a con esta. Ahí, pues, si no gira así. Esta sí que la voy a hacer bien. Esta tiene un brazo largo, ¿eh? Más que la casi. Vale. Hostia, se ha patinado, patinado para abajo. A ver si me deja hacerlo desde aquí. ¿Llego bien? Sí. Creo que al final voy a pedir los mandos. No me gusta que se muevan los mandos cuando no los estoy usando. Es una cosa que no soporto, pero bueno. Hostia, es que... Cuesta mucho dominar esto. Vale. Ahí. Veis, esta no me deja hacer lo que me deja hacer la cata. No puedo tirar del material para mí. Tengo que hacer la cuchara o... O con los dientes por delante. No. Bueno. Cargaremos... De lado, va. Pondremos el camión de lado. Helado, heladito... Bien fresquito. Vale. Lo dejo aquí. Ya en el próximo vídeo llevo el camión. Y vacío este agujero. Y lo más seguro que será llevar el camión, vaciar el agujero y acabar el vídeo. Porque seguro que tardaremos un buen rato con esta. Venga, lo dejo aquí. Y en el próximo vídeo, pues ya sabéis que será ahora. No paro. Lo único que hago es cortar este para hacer otro. Así que... Adiós y gracias por estar ahí. Hasta ahora. ¡Gracias!